La verdad es que lo más importante es el buen momento que estamos viviendo. Nos lo merecemos nosotros, se lo merece mucho nuestra afición. Y esperamos seguir en los primeros lugares para encaminarnos a la liguilla y ahí pelear por el octavo. Oye Julio, lo platicamos alguna vez, prácticamente has estado retirado y hoy estás pasando uno de los mejores momentos en tu carrera. Y tu primer llamado a la selección, ¿cómo te sientes con esto? Primero agradecido con Pumas porque confiaron en mí. Yo creo que está en un muy buen momento, pero no tenía oportunidades. Aquí me las dieron, las aproveché y hoy estoy disfrutando todo el trabajo que hice durante muchos años. Y nada, agradecido con el club, con mis compañeros y ahora a disfrutar esta convocatoria. Julio, un día de la conferencia te preguntaban de las palabras de Luis García, ¿no? Usted con Pumas, que te ponía ya como candidato a la selección mexicana. ¿Era una premonición o ya sabías que te iban a llamar Julio en ese momento? No, no sabía nada la verdad. O sea, sabía que me estaban viendo, pero no me habían dicho nada. Y bueno, agradezco las palabras de Luis. Que lo diga alguien con su categoría, que puedo ser el futuro portero de la selección. La verdad que solo me queda responder con buenas actuaciones como lo he hecho y seguir disfrutando de este gran momento. Oye, Julio, ¿con qué te vas a dormir esta noche? Te llevan un truco importante, ya vas a reportar con selección mexicana por progreso. ¿Cómo te vas a soñar el jugador? Primero, con la alegría de mis hijos, que son los que más disfrutan los partidos y la verdad muy tranquilo. Es un sueño que tuve desde niño y hoy en día me costó mucho llegar a donde estoy y me voy a aferrar a él. Julio, nada más por último, el momento tan dulce que vive Pumas, dos victorias en la semana después de la derrota de Proceso del Clásico, ocho goles a favor, duermen terceros de la general. ¿Cómo sientes realmente este torneo que ha hecho Pumas este día de hoy? Crecimiento. Como dice el profe, creo que somos un equipo en crecimiento, en formación y cada vez nos vemos mejor. Y como te digo, es volvernos un equipo muy sólido que ninguno se quiere enfrentar con nosotros, pero con la misma humildad de trabajar todos los días para conseguir los objetivos. Que el primer objetivo es estar en los cuatro primeros y después pelear en la liguilla. ¿Cuál es la principal fortaleza de estos Pumas para estar hoy peleando arriba? La intensidad. Creo que somos un equipo muy intenso en todos los sentidos. Es lo que nos ha pedido el profe desde el día uno que llegó. Y bueno, el trabajo se está viendo reflejado. Gracias. ¿Listo?